Profe Bausa, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones además por el resultado. Hasta el día miércoles o jueves me parece, mientras se daban los informes desde entrenamientos, se tenía en mente otro equipo, un equipo más joven, alternante. Entiendo que todo pasó por el día del partido que se va a jugar en Buenos Aires y tuvo que cambiar, porque Liga tiene un ahorro de cuatro puntos nuevamente. Siempre se maneja esa opción, pero solo una pregunta y la otra quedamos muy preocupados por lo de Biel, qué pasó definitivamente con él. Lo de Bieler es un golpe arriba de la rodilla, en la parte posterior, y creo que es un golpe nada más. Está con hielo, mañana, es decir, al principio lo debió mucho, después creo que fue pasando, la rodilla está estable, así que igualmente mañana vamos a ver cómo evoluciona ese golpe. Con lo demás, sí, obviamente, si jugábamos el martes el equipo va a ser otro, pero como hay cinco días entre partido y partido, es un, a mi criterio, una distancia en cuanto a cantidad de tiempo como para que los jugadores se recuperen, sigan el ritmo, y por eso alternamos, jugaron casi todo y alternamos, lo único que no estuvo en la nómina fue el Bolaños, que andaba con una contractura, ahí lo quisimos cuidar, pero lo demás estuvieron en la lista, así que hicieron un gran partido, creo que abstraerse de la alegría que significó haber clasificado, no era fácil otra vez meterse en el torneo local, teníamos que jugar contra un equipo que venía de agarrar 5 a 0, con un técnico nuevo, y bueno, el equipo dio muestra de la jerarquía que tiene, creo que lo manejó en todo momento, lo definió en el primer tiempo y después lo controló. Buenas tardes, señor Bosa, la victoria de hoy lo consolida Liga Deportiva Universitaria como el puntero, cuatro puntos de diferencia, llega la hora de priorizar un evento sobre el otro, Copa Libertadores y Campeonato Nacional de aquí a futuro, pensando en que el jueves el rival es de Copa San Lorenzo, el domingo es Deportivo Quito, el escolta del campeonato, y hay otro partido a semana de seguida con San Lorenzo, ¿qué tiene en mente? ¿Cuál es la idea suya para manejar este plantel? ¿Qué tiene ya una carga de trabajo? Bueno, mire, si los partidos son en promedio más o menos entre cuatro días y medio y cinco días y medio, yo no tendría problema en poner al mismo equipo, porque nos da tiempo para trabajar, para recuperarlo, y vamos manejando de acuerdo a circunstancias, a cargas, lo único que uno no puede medir es las cargas emocionales que tienen los jugadores en cada partido. Después nosotros tenemos datos científicos, como es que nos dan la posibilidad de saber cuáles son los jugadores que tienen mayor desgaste, cuáles son los jugadores que más se recuperan, cuáles son los jugadores que necesitan jugar más. Eso lo tenemos a través de test y análisis que hemos hecho. Lo único que nos falta es la carga emocional, que obviamente no se puede medir eso. Pero no le puedo decir que vamos a dar la prioridad a algo. Va a depender pura y exclusivamente de la cantidad de tiempo que tengamos entre partidos. Nosotros jugamos el jueves. Es una cuestión de lógica, vamos a estar llegando acá el viernes a la noche, con un desgaste terrible, va a depender del resultado y tenemos que jugar el domingo. Desde ya le digo que es muy difícil que repita ese equipo que va a jugar contra San Lorenzo en Buenos Aires. Pero lo que digo hoy, a lo mejor el domingo cambia. Esa es un poco la idea. Ir partido tras partido y ver cómo responden los jugadores, ver cómo están desde los físicos y no tienen ningún problema. Hoy Chucho tiene un problema y lo paramos. Profe, perdón, ¿no se pensó en determinado momento, por ejemplo, postergar el partido frente al Quito para el lunes? Porque el reglamento lo permite. Y así va a tener los cuatro días que hablaba usted de partido en partido. Sí, sí, pero primero que ya no... Lo tuvimos la confirmación ayer para pasarlo. Y eso había que terminarlo el día martes. Y no hicimos tiempo eso. Así que eso ya está. Así que nos toca jugar el domingo contra el Quito. Y vamos a tratar de defender esa punta contra la escolta y trataremos de defender la muerte. Tenemos entre medio dos partidos que son también para la liga fundamentales. Profesor, el partido que viene, el Deportivo Quito, está tipo sándwich en los dos de los cuartos de final. Y coincide que es el segundo. Es decir, todavía usted sigue pensando que va a depender del compromiso o el desgaste del partido del jueves para, de acuerdo a eso, presentar la formación frente al Quito. ¿O tiene adelantado alguna idea cuál va a ser la uncena frente al Deportivo Quito? No, la verdad que todavía no me preocupa el Quito. Estoy pensando en San Lorenzo. Y cuando volvamos aquí a Quito pensaremos en el partido del domingo. Bueno, lo que hice antes es un análisis. Profesor... Lo que puede pasar y nada más. Ah, perdón, quería acabar con las preguntas. Profesor, buenas tardes. Hubo un momento en el partido donde Deportivo Azores empezó a dar, hubo un expulsado por aquello. Geoffrey Guerrón recibió un golpe de hielo y se había lesionado. A momentos, entendemos que usted la carga física quería justamente descargar las parecidas, ¿no? Entre los volantes Urrutia y Vera y también Guerrón y Bielos. Me imagino eso, no sé, usted nos dirá más adelante. Pero a momentos, ¿no se le vino la idea de que, bueno, ya no taquemos mucho por la manera como estaban pegando las oves para no arriesgar elementos? El equipo siguió jugando. Lamentablemente no tenía más cambio para hacer. Si no hubiese hecho tres o cuatro cambios más. Lamento no me hubiese permitido. El fútbol también tiene accidentes y tiene circunstancias. Pero son cosas que uno no lo puede prever y tampoco puede estar pensando y con el miedo de que algún jugador se puede lesionar o se puede lastimar. Los partidos están para que el árbitro los controle y que mida eso. Y los mejores están para jugar. Profesor, quería preguntar. En cuestión de dificultad, ¿podría establecer una diferencia en graves dificultades? ¿Más San Lorenzo que estudiantes de la Plata? En el grado de dificultad. Son dificultades diferentes. Vamos a enfrentar a un equipo que es muy parejo en todas sus líneas. Que a mi criterio es el mejor plantel de fútbol argentino porque es el que mejor recambio tiene. Es un equipo que se ha acostumbrado a caminar por la cornisa. Y acostumbrarse ahí a eso lo hace y lo ha vuelto un equipo con un temple muy fuerte y una fortaleza mental muy grande. Y creo que eso es lo más duro que va a tener Liga para enfrentarse, más allá de los futbolistas. Y San Lorenzo tendrá, entonces tendremos que pensar en eso. Pero como siempre digo, más allá de las virtudes de San Lorenzo, trataremos de que Liga juegue un buen partido. A ver si, primero porque es lo que nos ha llevado a estar en el lugar donde estamos. Entonces, después va a ser un juego. Esperemos, tenemos ganas y deseo de que nos salga bien a nosotros, pero está la posibilidad de que no. ¿Y habrá ausencias considerables en San Lorenzo, profesor? No, en el lugar de Botinería entra Tula o Alvarado y en el lugar de, como es de Rivero, entra Gil, sí. Son todos titulares. Gastaron 15 millones de dólares para reforzar el dictamen. ¿Se recuperará Méndez? No, Méndez no juega, va a jugar a Aguirre, que lo compraron de Ñures. Profe, y el generario, ¿cómo estaría aquí al viaje? Entrenamos mañana a las 9 de la mañana en Pomazqui. Tiene las puertas abiertas, si alguno quiere ir. Y el lunes a la noche viajamos a Buenos Aires, jugamos el jueves y el viernes al mediodía volvemos a Quito. Buenas tardes.